hola bonitas como están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet pues miren en esta ocasión vamos a continuar trabajando en nuestro centro de mesa como podrán darse cuenta ya llevamos bastante avance en este diseño y bueno pues todo este trabajo previo ya se encuentra disponible aquí en el canal por si desean comenzar antes de iniciar les invito como siempre a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y por supuesto apoyarme con su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo bien en nuestro vídeo anterior nos quedamos en la vuelta número 46 así que el día de hoy vamos a iniciar con la vuelta número 47 empezamos con 4 puntos altos y 3 casitas voy a subir aquí con 3 cadenas tomo lazada tejo mis otros 3 puntos altos más y así formó mi grupo de 4 hago 2 cadenas fijo la primer casita encima del primer punto alto 2 cadenas fijo encima del cuarto punto alto 2 cadenas y fijo encima del séptimo así bonitas ahora vamos a continuar con 10 puntos altos y 2 casitas este es el primero de 10 2 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 y 10 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima del último punto alto 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente casita así así ahora vamos a continuar con 13 puntos altos y 3 casitas este es el primero de 13 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 4 5 5 6 7 7 8 10 10 10 10 11 11 12 y 13 tejo 2 cadenas fijo encima del último punto alto 2 cadenas fijo encima de mi siguiente casita vamos a continuar con 7 puntos altos y 2 casitas este es el primero de 7 12 1 2 3 4 5 6 y 7 tejo 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto dos cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto así ahora voy a realizar 13 puntos altos este es el primero de 13 2 4 dejo el 5 y el 6 adentro del ojal 7 8 9 10 11 12 y 13 dejo 2 cadenas fijo una casita encima del primer punto alto y tejo los otros 3 puntos altos para completar mi grupo de 4 3 y 4 y de esta manera es como cierro mi vuelta número 47 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 48 empezamos con una reducción de 4 puntos altos me voy a recorrer con punto deslizado hasta el cuarto punto alto de abajo una vez ahí subo con 3 cadenas representando el primer punto alto y voy a tejer 7 en total hago el 2 y el 3 adentro del ojal 4 4 5 6 y 7 puntos altos voy a tejer ahora 5 casitas hago 2 cadenas me brinco 2 puntos altos y fijo en el tercero otra vez 2 cadenas me brinco 2 puntos altos fijo en el tercero 2 cadenas fijo encima del último punto alto 4 y 5 puntos 5 casitas perdón encima del primer punto alto siguiente ahora voy a tejer 10 puntos 2 puntos altos este es el primero 2 3 4 5 5 6 6 7 tejo el 8 y el 9 adentro del ojal y el 10 encima de el siguiente punto alto tejo 3 casitas hago 2 cadenas fijo encima de mi primer casita de abajo 2 cadenas fijo encima de la segunda casita de la segunda casita de abajo y encima de el cuarto punto alto tejo ahora 13 puntos altos este es el primero de 13 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 8 8 9 10 9 tejo el 11 y el 12 adentro del ojal y el 13 encima de el primer punto alto siguiente así y voy a cerrar mi vuelta tejiendo 6 casitas y 4 puntos altos hago aquí 2 cadenas fijo la primera encima del primer punto alto 2 cadenas encima del cuarto encima del séptimo encima del último punto alto y de esta manera es como el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto y de esta manera es como el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 49 iniciamos nuestra vuelta con 4 puntos altos y 5 casitas voy a subir aquí con 3 cadenas tomo lazada 2 1 2 y 4 puntos altos hago 2 cadenas 1 2 3 y 4 puntos altos hago 2 cadenas 1 3 4 4 y 5 casitas y ahora voy a realizar 13 puntos altos este es el primero de 13 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 y 13 continuamos con 3 casitas y otros 13 puntos altos hago 2 cadenas fijo encima de mi último punto alto 2 cadenas 12 cadenas fijo encima de mi siguiente casita 2 y 3 casitas y ahora vuelvo a tejer 13 puntos altos este es el primero el 2 y el 3 adentro del ojal el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 y 13 puntos altos continuamos ahora con 6 casitas y cierro con 4 puntos altos voy a realizar aquí 2 cadenas 11 11 12 12 13 13 4 15 15 15 15 encima del primer punto alto 6 encima de el cuarto punto alto 2 y 4 puntos altos y de esta manera es como cierro mi vuelta número 49 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 50 iniciamos nuestra vuelta con una reducción de 4 puntos altos así que voy a recorrerme con punto deslizado hasta el cuarto punto alto de abajo ahí ahora voy a tejer 4 puntos altos y 6 casitas dejo aquí tres cadenas hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto tejo dos cadenas y voy realizando una casita encima también de cada una de las de abajo 1 2 3 4 4 fijo las 5 encima de el primer punto alto y las 6 encima de el cuarto punto alto ahora voy a tejer 34 puntos altos este es el primero 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 tejo el 11 y el 12 adentro del ojal 13 14 y 15 adentro del ojal 16 17 17 y 18 adentro del ojal 17 y 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 31 30 31 32 33 33 33 32 33 34 35 34 35 y voy a cerrar mi vuelta con 3 casitas y 4 puntos altos hago 2 cadenas 1 2 3 casitas este es el primero de 4 hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 50 pues como podrán darse cuenta ya estamos en la recta final de nuestro diseño está quedando vean bastante amplio y bastante bonito así que pues espero que lo vayan haciendo conmigo yo hasta aquí voy a dejar este vídeo no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención deseo que sigan pasando un excelente día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye